suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cuál es el plazo para presentar los formatos 25 16 y 25 17 de consideración fiscal del año agravado de 2021 entonces el formato que se va a usar para el año agravado de 2021 es el 25 16 versión 5 porque así lo dispuso la DIAN que en realidad es el mismo versión 4 que se usó para año agravado 2020 y simplemente le ajustaron las fórmulas del cálculo del impuesto de renta y el cálculo de la renta presuntiva pero no le agregaron ni filas ni columnas entonces el punto es que la única resolución vigente que nos habla sobre los plazos para estar presentando estos formatos de conciliación fiscal es la 071 de octubre de 2019 modificar con la 023 de marzo del 2020 y la 027 de marzo del 2021 si abrimos esa resolución siempre se dice que la oportunidad para presentarlo es de forma previo a la presentación del formulario 110 o del formulario 210 dependiendo del tipo de formato de conciliación fiscal que estén presentando si a ver ponga lo abrimos por acá en otra pestaña voy a abrir aquí en esta pestaña entonces esa es la resolución 071 de octubre de 2019 y hablan de el plazo para la presentación si dice artículo tercero el reporte de conciliación fiscal deberá ser presentado y sólo lo presentan aquellos que hayan obtenido ingresos brutos superiores a 45 mil vts con la vt del 2021 si los demás solamente lo elaboran y lo conservan pero no lo presenta entonces los que sí lo tengan que presentar los que tienen ingresos de más de 45 mil vts deberá ser presentado previo a la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementario a la cual corresponde a la consideración fiscal de acuerdo con los plazos y pasos por el gobierno nacional si es el 25 16 de las personas jurídicas y la declaración de renta si régimen ordinario régimen especial se vence entre abril y mayo pues entonces en ese en ese mismo tipo de calendario es cuando de forma previa ojalá un día antes del vencimiento hayan cumplido entonces también con presentar ese formato 25 16 si es una persona natural residente que declaran el 210 que está obligada a llevar contabilidad y que va a usar es el 25 17 como los vencimientos para ellos son entre agosto y octubre pues entonces también a más tardar un día antes del vencimiento hagan esa presentación para que se cumpla que lo presentaron de forma previa a la presentación ahora si alguien también quiere madrugar con la declaración y la declaración se le vence en abril 28 y le da por madrugar y la presenta abril 20 entonces el formato cuando tiene que ser presentado pues antes de abril 20 o sea que la idea es que primero se presente el formato 25 16 que se previo a la presentación de la declaración